¡Eeeeh! ¡Dop, dop, 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 dop! ¡Dies, diez! ¡Dies, diez! ¡Dies, diez! Un experimento de Tik Tok Vamos a calentar el café de Doña Carmita ¿Un patito? Vamos a ver si funciona ¡Ay, nada más! Ponme un palito ¿Por qué le ponen un palito? ¡Oye! ¡Ah, no es un patito! Ponme un palito ¡Dies! 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 Se van a calentar el café En Hunda Dicen que ha visto un Tik Tok ¡Ahí está a 60 mil! Va a ver que el Tik Tok no le traicione ¡No se pierda, padre! ¡Sí! ¡Yo no era el teléfono! Lástima del café Lástima del café Lástima del café Es que ahí estaba rota ya ¡Pásame el café! ¡Pásame el café! ¡Pásame el café! ¡Pásame el café! ¿No hay cuenta libre si es caliente o no? ¡No! 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 ¡Bueno! 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 Pero eso es como esto es lo cual queme ¿Si o no? ¿Eso es la que queme? ¿Cuánto le da de 1 al 0 al 1? ¿Cuánto le da de 1 al 0 al 1? Ahí, ahí, ahí. ¡Se va a quemar el café! ¡Se va a quemar el café! ¿Cuánto le da el 0 al 10? ¡10! ¡10! ¿Está caliente el café? A ver, ¿está caliente? ¡Ah! ¡Ah, doña Carmito! ¿Ahora calentamos aquí? ¡Cacholos! ¡Solo fundas! ¡Solo fundas! ¡Ya no oñas! ¿Si tienen fundas en sus casas, ¿traen, sí? No, sí es. ¿Tienen botellas? No, traen. ¿Está caliente el café, doña Carmito? Estamos en disputuestro crá Someone to're with a carmen Calentamos el agua en la candela ¡yst lentamos el agua en la candela! Un experimento de tiktok Os чистos pasan los ojos Ensa caliente Estas fuerte, sí No sé lo que pasó ¡Gracias!